Yo soy el oficial José Treviño del Departamento de Policía de Brownsville. El siguiente sujeto es buscado en referencia de un caso. La Unidad de Investigadores Criminales del Departamento de la Policía de Brownsville revela la fotografía de José Torres, de 37 años de edad, quien mantiene una orden de arresto activa por el delito de robo. Se solicita la colaboración del público para denunciar de manera anónima su ubicación y lograr capturarlo para retirar el riesgo de las calles y prevenir que cometa otro crimen. Si usted tiene información a la ubicación de esta persona, por favor hable a la línea de testigos contra el crimen al 546-TIPS. La información que usted proporcione le puede dar una recompensa hasta de $1,500.